Cómo se veía la atmósfera, algo radiante, luminoso. Si usted quiere saber, mire, comienza a informarse. Comienza a abrir los ojos. Y quiere perder el tiempo en tantas porquerías y basuras de este mundo. Mire, amigo, se va a destruir esta tierra. Se va a destruir este planeta. Y los que son de Cristo, van a volar con Cristo. Y los que son del diablo, se quedan con el diablo. ¿Y quiénes son los que son del diablo? Los que andan en pecado. Los que andan en cosas ocultas. Los que son tibios. Los que son fríos. Los que andan en liviandad. No les gusta afirmarse a la palabra de Dios. No les gusta dejar las cosas en el mundo. Les gusta el pecado. Les gusta pecar. Les gusta el mundo. Les gustan las porquerías de este mundo. Pasan más tiempo viendo la televisión que tiempo meditando la palabra de Dios. Tiempo viendo Tenerogela que tiempo meditando la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Hoy en día, en vez que la iglesia impacte al mundo, el mundo está impactando a la iglesia. Hoy en día, que la alabanza impacte al mundo, la alabanza secular está impactando dentro de la iglesia. Estamos en un adormecimiento. Despierta. 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 No hay tiempo. No hay tiempo, jovencita. Joven, escúchame. No hay tiempo. Yo meditaba y hablaba con un hermano. O sea, ¿cuántos años nos quedan? ¿30 años? ¿40? No se sabe. Pero imagínense que son 30 años. Y yo le digo a mi espíritu, de mi espíritu, si tengo el anhelo y el deseo de volar, ya quiero irme con Cristo. Pero si le digo de mi corazón, quiero quedarme un tiempo más. ¿Sabe para qué? Para ganar almas. ¿Sabe para qué? Para terminar mi carrera en esta tierra. ¿Sabe para qué? Mi amigo, para presentarme delante de Dios con las manos llenas, no con las manos vacías, para recibir recompensas, para recibir ganardones. Y Dios lo diga, pasado y siervo, si en los pocos y en los bienes, sobre mucho te pondré a pintar el gozo de tu Señor. Y no que cuando Cristo venga a buscarnos, usted se avergüece. No tiene almas para presentar. No tiene obras. Ya va a caer. El tiempo se está acabando, jovencita. Jovencita, escúcheme, joven. Jovencita, deja de perder el tiempo. Tu tiempo está encontrado. Tus días están contados. ¿Cuántos años te quedan? Soy joven. Tengo una vida por delante. No seas cabezón. No seas cabezona. Los tiempos están terminando. Deja de perder el tiempo, iglesia de Jesucristo. Y te digo lo que el Espíritu Santo me está diciendo en este momento. Mi amigo, deja de perder el tiempo. Búscame, 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 búscame en el corazón. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Usted sabe, hermano, que estamos en el colapso. Donde se puede armar la tercera guerra mundial. Estados Unidos está luchando con su economía. Estados Unidos está quedando sin agua. Y gracias a Dios que Argentina tiene la reserva más grande del mundo de agua que tenemos acá, el glaciar Perito Moreno. Gloria a Dios por eso. Pero sabe una cosa. Cuando los otros países se queden sin agua, ¿para qué debería caer Argentina? Y Dios quiera que le dé sabiduría a la presidenta. Porque Venezuela, le está hablando con el pastor. Usted sabe que Venezuela, un poquito de agua, más o menos de medio litro, vale como 30 pesos, perdón. Carísimo. Muy caro. En Europa, sale carísimo el agua. No se bañan. No es porque sean sucios. Sino porque sale muy caro el agua. Y sabe una cosa. Está habiendo una sequía grande en todo el mundo. Y esto no le hace decir una cosa. Que Cristo está ahí, mi amigo. Y en cualquier momento le dice a la iglesia, ven, amada mía. Ven, esposa mía. Es el tiempo que estés conmigo acá en mi casa, en mi morada. Ven conmigo. Aleluya. Cásate conmigo. Amada mía, esposa mía. Su amado está llamando a su novia. Su amado está llamando a su pueblo. Su amado está llamando a su novia. Y a su iglesia.